¿Qué es la institución educativa? Donde se forja el conocimiento, y el conocimiento es la base del desarrollo y del progreso. Por eso son tan importantes las instituciones educativas. Pero instituciones educativas no solamente son las columnas, las paredes, los techos. Institución como tal somos nosotros. La parte más importante de una institución son las personas. Son importantes las paredes, porque nos cobijan, nos dan seguridad, nos dan abrigo. Pero más importantes son las personas que la habitan. Da mucho gusto tener que iniciar el año con un colegio nuevo. Hablaba aquí con Franklin, el alcalde, que el año pasado estudiaban por allá, me dijo. En un ambiente temporal, una escuela temporal, porque estaba en construcción. ¿Y qué diferencia, no? ¿Qué diferencia empezar el año con una institución que tiene infraestructura nueva? Y en Cajamarca, nos programaron para que vayamos a 10 instituciones que empiezan con infraestructura nueva. Que están distribuidas en Jaén, en San Marcos, en Chota y aquí en San Miguel. He estado ahorita con los alumnos y alumnas en el laboratorio. Luego he estado con los alumnos de cuarto y quinto año secundaria. Y hemos hablado con ellos. Aquí la clave es la perseverancia, ponernos metas y trabajar fuerte para cumplirlas. Y la meta se la pone el alumno. Pero quien le ayuda a realizar es el profesor. Quien lo acompaña son los padres de familia. Todos tenemos que ser partidos de esta meta. Y estamos en una región, Cajamarca, que tiene un tremendo potencial de desarrollo. Por eso conversamos con su gobernador, conversamos con sus alcaldes. Tenemos que desarrollar Cajamarca. No puede ser que Cajamarca tenga todavía índices de pobreza en 40%. Cuando en el Perú estamos en 20%, en Cajamarca 40%. Teniendo, miren esa naturaleza. Miren la biodiversidad. Aquí el bambú. Estamos en un clima maravilloso. Donde se puede desarrollar agricultura. Ganadería, forestación, turismo, minería, comercio, industria. Todo puede realizarse en Cajamarca. No podemos tener índices tan altos de pobreza. Y vamos a trabajar juntos con las autoridades. ¿Y cuál es la clave para cambiar esa realidad? La educación. Con la educación lo hacemos sostenible en el tiempo. Por eso le damos tanto énfasis. Por eso es que el presupuesto de este año, que ha subido 6%, 6.9% respecto al anterior, en educación es más de 11%. Porque estamos priorizando educación y estamos trabajando para que poco a poco mejoramos. Y estoy seguro que así como estamos empezando el año con 10 instituciones educativas nuevas solo en Cajamarca, a fines de este año tendremos a nivel nacional mil colegios, mil instituciones educativas construidas. Y además de ello, mejorando la atención a los docentes, a los directores, para que tengan todo el esfuerzo y el entusiasmo de forjar entre todos mejores alumnos. Y no solamente mejores alumnos, sino lo que queremos que en las escuelas se forjen los mejores peruanos. Peruanos, las mejores peruanas que requiere el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.